especialmente si se tiene en cuenta la progresiva apertura que permite la nueva fase de la emergencia sanitaria. Y ahora seguimos con nuestras... Música Burbujas de humor y alegría. En el manicomio un internado le dice a otro, ven vamos a jugar y el otro dice, no puedo. Dice, ¿por qué? Porque estoy con vómitos y diarrea y el otro no importa. Tráelo a los otros dos y jugamos los cuatro. Música Dijo uno, ¿cómo cambian las cosas con el coronavirus? ¿Cómo ha cambiado todo? Antes no me dejaban entrar a casa si tenía olor a alcohol. Ahora tengo que coger alcohol para que me dejen entrar. Música Música Y ahora nos vamos a... Música Música VENEZUELA VENEZUELA Música 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 Doce y veintinueve de la mañana en Venezuela, hace veintisiete grados y hay lluvia débil en Caracas. Música Música Y ahora vamos con la música de Venezuela y llegan los colores con el tema OK. Música Se lo dedicamos a Marlene Ruiz, que nos escucha desde Ricardo Urriera, Valencia, Carabobo. Música Entonces, para vos Marlene, los colores y OK. Dale, vamos. Música 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 ¿Por qué no me ahorras el dolor? Esta vez solo te pido estar un poco más aquí Pero mi corazón ya no haya que decir No lo estás haciendo bien, no No, no Iré No quiero entrar en mi discusión esta vez Por lo contrario yo quiero cambiar ¿Por qué? Pero mi posición causa incomodidad No lo estás haciendo bien No lo estás haciendo bien No lo estás haciendo bien En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música del Ecuador Perdón de Venezuela Estoy mambiando Era la música de Venezuela Eran los colores con el tema OK Julio Cortázar decía Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones Mientras que Voltaire decía No estoy de acuerdo con lo que dices Pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast Escribe en tu teléfono, tu tableta o tu computadora Dialogando con Latinoamérica Y te aparecerá nuestro programa Entonces, Dialogando con Latinoamérica Para pasar una buena tarde juntos Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp Puedes hacerlo al número Más 39 339-6754-125 Y aquí hay uno Esther Elisa Menéndez Desde la ciudad de Santa Fe, Argentina Para vos, Esther, un grandísimo abrazo Y ahora vamos con ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las noticias de Venezuela ¡Gracias por ver el video! Coronavirus en Venezuela Coronavirus en Venezuela Y no solo En las cifras actuales Contagiados 62.655 O sea 1.086 contagiados más Recuperados 50.361 Recuperados 50.361 Fallecidos 502 Es decir 8 muertos más Las zonas más golpeadas Las zonas más golpeadas El distrito capital Con 13.684 contagiados Con 13.684 contagiados Luego viene Miranda Con 8.175 contagiados Luego viene Zulia Luego viene Zulia con 5.571 Apure con 3.605 contagiados 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 En el Caribe vamos a dar las cifras de diversos países del Caribe. Cuba, 4.803 contagiados, 4.119 recuperados, 108 muertos. Panamá, 102.000 contagiados, 74.782 recuperados, 2.173 fallecidos. Guatemala, 82.684 contagiados, 71.993 recuperados, 2.984 fallecidos. Honduras, 68.620 contagiados, 18.487 recuperados, 2.087 fallecidos. Haití, 8.499 contagiados, 6.120 recuperados, 219 fallecidos. Puerto Rico, 38.172 contagiados, 551 muertos.